Aplausos Aplausos Algo Naruto O que fui? Ari Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Vamos Azul ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos estos dos! ¡Vamos, manis! ¡Vamos los 7 en hora 8! ¡A uno! ¡A uno! ¡Dos, dos, tres! ¡A 20! ¡Bien! 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 ¡Rosín, ríos, ríos! ¡Rosín! ¡Rosín! ¡Rosín, ríos! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos우 cariana! ¡Ago al vinilo! ¡Ago Sue! ¡Vamos! Gíralo, gíralo ¡Gíralo! ¡Gíralo Oscar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gíralo Oscar! ¡Dios! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No hace nada, no hace nada! ¡Vamos! ¡Tenemos un así de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Aquídate que sale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!